Pero bueno, vamos a tomar un respiro y vamos a ver estas imágenes del año que ganaron el World Press Photo 2022. Oigan, bien dicen por aquí que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pues una de estas extraordinarias fotografías es la del mexicano Yael Martínez, titulada La Flor del Tiempo. Por primera vez en más de 60 años, los premios fueron otorgados por zonas geográficas y no solo por categorías. Los temas presentados abarcan desde los efectos de la emergencia climática, y ahí estamos viendo la fotografía, hasta los movimientos por los derechos civiles. Estas imágenes van a competir en abril próximo por el galardón de la foto del año. Pues toda la suerte para nuestro paisano, ¿no? Ojalá que se la lleven el mexicano.